Cambiamos de tema para informarles que se realizaron allanamientos en San Cristóbal, en la casa en donde supuestamente permanecía una mujer privada de su libertad. Aquí estamos nosotros observando cómo están concluyendo con este operativo, porque ellos estaban tratando de buscar a la mujer que fue señalada por una empleada doméstica de haberle dado malos tratos. Les estamos dando las imágenes de los, tanto los indicios recabados por parte de la Fiscalía como estas dos mascotas, dos perros, Doggy y Bruno, que han sido rescatados por parte de los agentes. Quiero que ustedes puedan observar la imagen de este perro que tiene como una quemadura, al parecer. No estamos seguros, no lo podemos confirmar aún, pero vean lo que él tiene en la parte de arriba, este perrito Doggy. Miren, de parte de la Policía Nacional Civil los acaban de sacar de esta vivienda donde estaba Darlene García y justo acá se hizo esta diligencia por parte de las autoridades respectivas. Ellos allanaron esta vivienda, sacaron los indicios que lograron encontrar en el lugar. Por ejemplo, los palos de escoba. Esto lo llevaba justo a un aperito en una bolsa color negra. Ahí llevaba los palos de escoba. Recuerden ustedes que la mujer denunció que la había agredido de forma física con palos de escoba. Y era justo esto que llevaban. Ahorita ya están saliendo tanto los de la PNC como del Ministerio Público, de la Fiscalía de Misco, quienes vinieron a buscar a esta mujer, Catarina Domingo, y que no la encontraron. Se retiran ya los elementos de la PNC en conjunto con el EMP y pues el resultado fue negativo. No encontraron a Catarina Domingo, la mujer que ha sido señalada de estas lesiones graves en contra de Darlene García. Le recordamos rápidamente, el sábado ella salió de este lugar a las cuatro aproximadamente. Recorre esta área y pide auxilio a un lugar cercano, que es más o menos a seis casas. Ahí la resguardan, solicitan el apoyo de la PNC y después la llevan al Hospital General San Juan de Dios, donde fue egresada el domingo pasado. Recordamos también que ella tenía un nene de dos años. La PNC lo rescató del mezquital en Vía Nueva. Ella ya está reunida con su niño. Los dos ya se encuentran bajo la protección y el resguardo de las autoridades. Mientras tanto, van a continuar con la búsqueda de Catarina Domingo, la mujer señalada de estas agresiones en contra de su empleada doméstica.